¡Ahí viene! ¡Estoy enojado con todo el mundo! Pero ese no es todo su poder, aún le falta mucho para llegar a sus límites. ¿Y ustedes se atrevieron a pelear con ese demonio tan poderoso? ¡Y la próxima a él le pego más fuerte! ¡No lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten! ¡He regresado desde el fondo del infierno y solamente para matarte! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Chin, chin, chin! El chon, 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 mi perrito Chiquiti. El chin, 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 del chon, 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 te llevo en mi corazón. Pero... es imposible! ¿Pues uno? Estoy enojado con todo el mundo. ¡Ya, deja de decir tonterías! ¡Toma, Frizzers! Lo derrotaste, Freezer. Elimínalo. Sí, señor. No, señor. Espera, yo me encargaré de eliminarlo. Su poder de pelea es de cinco. Es una basura. Te va a doler un poco, no vayas a gritar. Cierra la boca, insolente. Yo soy Napoleón por la parte. Pero qué buen chiste. Vamos todos sobre ellos. ¡Que no quede uno vivo! ¡Fuera! 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 Increíble. La cortado en dos a Freezer con mucha facilidad. ¡Fuera! 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 Yo sé nomás por qué...